Una de las mejores horas para volar, o bueno, las más tranquilas, es al atardecer. En montañas a este fenómeno se le llama restitución, que vendría a ser el aire caliente del valle, que sube por el centro del valle en forma de una convergencia. O sea, los vientos bajan por las montañas y suben por el centro del valle. En cambio, cuando se vuela dinámico por la brisa marina, a esta hora del día, ya casi una media hora antes de anochecer, se pone mucho más tranquilo porque el viento es más calmo, es más suave, hay menos turbulencia. Así que, tanto si se vuela en condiciones térmicas como en condiciones dinámicas, la mejor hora o la más tranquila para volar es siempre al atardecer. Son acá ahorita seis y cuarto y está súper tranquilo para volar. Ahora, también estoy haciendo un poquito de trampa porque el viento está suavecito y estoy volando solo en un tándem. Un tándem es una vuela muy grande que sirve para volar pasajeros y que sustenta muy bien cuando hay poco viento. No recomiendo volar un tándem en condiciones térmicas, así esté suave porque igual te puede ir para arriba, pero en condiciones dinámicas, 100% dinámicas como es acá en Miraflores, en la Costa Verde, no hay mayor problema siempre cuando el viento esté muy suave. Ahorita tenemos un viento de más o menos unos 5 kilómetros por hora, así que está suavecito y me permite volar mi tándem sin ningún problema. El único problema que tengo es con la cámara. Ahora sí voy a aterrizar porque el viento se me está cruzando. Ya son los últimos minutos antes de cerrar el parque. Tengo un dron al costado. Cero orejas para bajar. No pasa nada, no pasa nada, es finito. Tengo un dron al costado. Tengo un dron al costado por la mitad de la mitad de la mitad. Tengo un dron al costado, pero no pasa nada.